Contento por cómo vengo, cómo vengo evolucionando. Así que bueno, ya queda menos de tanto esperar. Ya queda menos, ya estoy entrenando prácticamente con el grupo. Así que bueno, preparándome para volver mejor que antes. El jugador de fútbol es feliz dentro de la cancha. Y yo hace cinco meses que no juego, así que imaginate cómo estaré. Tu sensación de lo que ha mostrado el equipo hasta el momento en el torneo. Y bueno, la verdad que ha sido un poco irregular. Han habido partidos muy buenos que la verdad que merecíamos ganar. Y partidos que no se jugó bien y bueno, y perdimos. Pero bueno, hay que mirar hacia adelante ahora. Quedan un par de partidos. Sé que estamos afuera de Sudamericana hoy, si no me equivoco. Pero estamos ahí, estamos ahí cerquita. La idea obvio que es campeonar. Salir campeón de clausura. Pero si no se logra es entrar a una copa, que es lo más importante también. Volvería después de voy. Y si todo marcha bien, con Atlético Bravo. Estoy feliz de volver a tener contacto con la pelota. Con entrenar con mis compañeros, que es lo que más me gusta. Y bueno, preparándome para volver mejor que antes. Y va a ser así, voy a volver mejor que antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!